A las ocho de la mañana y treinta y un minutos, vamos a continuar con nuestro espacio micondominio.com en la radio, recuerden de ocho a nueve de la mañana, de lunes a viernes, compartiendo con ustedes con la repetición de ocho a nueve de la noche, salvo tal día como hoy, los viernes, que nos repetimos desde las nueve de la noche, de nueve a diez de la noche, la repetición de este programa de hoy. El pasado miércoles, el miércoles veintiséis de julio, se realizó Esquina de Ideas. Esquina de Ideas es una iniciativa de un grupo de jóvenes desde hace seis, siete años, ellos vienen, ya deben haber realizado cerca de cien espacios como este, en diferentes lugares de la Gran Caracas, generalmente los han hecho al aire libre, cosa que es muy llamativa, ¿no? Colocan toda la estructura necesaria para que puedan estar los panelistas y el público interactuar con el necesario sonido y un backing, una suerte de decoración para poder grabar y tomar fotos y convocan a diferentes profesionales, expertos, activistas, desde diferentes perspectivas para tratar un tema en particular. Ya llevan, pues, como les decía, cerca de un centenar de Esquinas de Ideas, esta suerte de foros que se han realizado aquí en el área metropolitana de Caracas, y en este caso era el primero de estos foros, de estos foros de Esquina de Ideas, en esta alianza que se ha venido dando entre diferentes agrupaciones, organizaciones que hacemos vida en el espacio San Remo, en la comunidad de Los Chorros, en el municipio Sucre, en Caracas. Y entre Esquina de Ideas y MiCondominio.com decidimos organizar este foro del miércoles pasado acerca de qué es la nueva longevidad y cuál es la situación de los adultos mayores en Venezuela actual. Eso decidimos hacerlo conectado directamente con el planteamiento de que ha aparecido la neomorosidad, la nueva morosidad en los condominios, y que los protagonistas fundamentales de esta nueva morosidad son personas mayores de 55, 60 años, es decir, lo que podríamos llamar los adultos mayores o gente de la tercera edad. Irrumpen en el escenario conceptos como la economía pateada, como la nueva longevidad, ambos marcan un camino que nos podría ayudar a solucionar, a buscar opciones para estas personas, no solamente en su realidad con respecto al condominio, sino en cuanto a su vida, su definición personal y su reinserción en el mercado laboral, sea por la vía de ser contratados en empresas, en establecimientos de diferente naturaleza, o también por la vía del emprendimiento, de la reinvención de ellos como profesionales o como personas dedicadas a algún tipo de actividad tradicionalmente, que deciden repensarse, reinventarse y dedicarse a un nuevo tipo de actividades que les garantice tener un ingreso superior al que tienen en este momento, les garantice su nivel de calidad de vida, comprar sus medicamentos, sus alimentos y, algo muy importante, estar al día con el condominio, no solamente en las cuotas ordinarias, sino también ante la eventualidad de cuotas extraordinarias, que sucede con mucha frecuencia en los condominios en momentos como los que vivimos hoy. Un pequeño ejemplo es la cantidad de condominios que han apelado a comprar cisternas de agua en las últimas dos semanas, debido a la situación que se vive con el agua en el área metropolitana de Caracas. Entonces, este es un gasto extraordinario, pero que permite tener un normal nivel de calidad de vida en los condominios con tener acceso al agua y amerita, por supuesto, una cuota extraordinaria y el ameritar esa cuota extraordinaria significa que ese vecino que ya pasa problemas para poder pagar la cuota ordinaria tenga entonces este nuevo reto. Por eso nos dedicamos a hablar en esa esquina de ideas de ese tema. Ahí estuvimos, tuvimos a cuatro panelistas invitados. En primer lugar habló el doctor Carlos Miguel Atencio. Él nos habló de los cuidados, de la prevención con las personas de la tercera edad desde una perspectiva comunitaria, de una perspectiva incluso personal, individual, de cada familia, de cada persona de la tercera edad. Esa disertación nos la envió desde Maracaibo, ciudad donde reside. Por video, esa la vamos a ver en apenas unos minutos. Luego pudimos escuchar a Francelia Ruiz. Francelia es la directora de proyectos de la organización Convite. Es una organización de la sociedad civil venezolana que se ha encargado de visibilizar el tema de la tercera edad y de ponerle la lupa a las cifras, a los datos acerca de las diferentes facetas con respecto a los adultos mayores en Venezuela. Fue realmente contundente la información que nos dio Francelia. Sería estupendo organizar una semana especial aquí en mitondominio.com en la radio para hablar con ellos, con estos profesionales que estuvieron allí, especialmente con Francelia. Si queremos tener la visión de qué es lo que ocurre con la tercera edad en Venezuela, los números que ella nos dio fueron impresionantes. Ustedes saben que en el país vivimos cierta opacidad con respecto a las cifras desde el sector oficial. Prácticamente no tenemos data acerca de la situación que vivimos los venezolanos, cosas que ocurren en cualquier país del mundo. Vivimos esa circunstancia tan particular nosotros y gracias a la actuación de Convite, sí tenemos información con respecto a la tercera edad. Y eso lo hizo Francelia Rodríguez en ese evento. Luego tuvimos a Norma Pérez. Norma es socióloga, es la coordinadora de Ashoka en la región andina. Ashoka es una asociación mundial de emprendedores sociales, son cerca de 4.000 emprendedores que están agrupados en esta plataforma de articulación entre todos ellos. Y es la institución en Venezuela que ha venido promoviendo lo que es el concepto de la nueva longevidad y de la economía planteada. Entendiendo a la nueva longevidad que lo desarrolló extensamente Norma Pérez, es como la nueva situación que viven los adultos mayores, las personas de la tercera edad en el mundo contemporáneo. No es un fenómeno solamente venezolano. ¿Cuál es el fenómeno? Bueno, que hace 40 años, alguien de 60 años estaba prácticamente ya en fase de jubilación, de retiro, de cuido de nietos y ya no se hablaba de su participación en el mercado laboral o en el mundo empresarial o en cualquier otra actividad. Y lo que se ha dado por la extensión en la calidad de vida, en el nivel de vida de la ciudadanía en el planeta Tierra, es que estas personas de 55, de 60 o de más años tienen un vigor, una energía, una presencia, una salud que les permite continuar en el mercado laboral, en el mundo del emprendimiento o de las empresas o de la administración pública con vitalidad y rindiendo en un porcentaje importante en sus obligaciones. Y también conectado con la economía plateada, es todo este proceso que se ha dado cuando las personas cumplen determinada edad, que se plantean repensarse, reinventarse, dedicarse a una nueva actividad, aquella a lo mejor que quisieron cuando eran jóvenes, pero por condicionantes familiares o por la realidad que les tocó vivir, no pudieron acometerla, buscar la forma de hacerlo hoy. Y eso es lo que se llama la economía plateada. La gran cantidad de personas de la tercera edad, a los adultos mayores, que están reinsertándose en el aparato productivo de cada uno de los países, porque este es un fenómeno que vemos claramente en Iberoamérica. Y de hecho hay países que tienen ya legislación o que han creado instituciones o tienen planes nacionales para estimular este fenómeno de la economía plateada. Gracias a Shocal, los dos conceptos están entrando en Venezuela, hay organizaciones que están investigando, que están creando opciones, que están creando oportunidades, pero la verdad es que con relación a otros países como Argentina, como Colombia, como Panamá o como España, estamos bastante atrasados en la atención de los problemas de las personas de la tercera edad por una parte y luego en las políticas de estímulo para su reinserción laboral. Entonces Norma Pérez nos habló de estos dos conceptos, de la economía plateada y de la nueva longevidad. Y cerramos el evento con la participación de Isabela Picón. Isabela forma parte de un grupo de jóvenes que crearon una nueva agrupación de la sociedad civil que se llama Reactivados. Reactivados se presentó apenas hace dos semanas a la sociedad parisolana y ya tienen 900 personas, más de 900 personas que han solicitado ser beneficiarios de Reactivados, participar en lo que Reactivados ofrece. Reactivados intenta convencer, convencer, acordar con las empresas que acepten insertar personas mayores de 60 años en diferentes posiciones laborales y buscan y estimulan a las personas mayores de 55, de 60 años que sean jubilados, que sean pensionados, que deseen insertarse en el mercado laboral formal y entonces ellos ayudan a la mejora del currículum vital, o sea, de la hoja de vida, ayudan a crear un LinkedIn, un LinkedIn que les permita estar presente para estar en los ojos, entrar en la mirada de las empresas, de las corporaciones. Ellos también ayudan en la capacitación que sea necesaria para esa inserción laboral y también acompañan a aquellos adultos mayores que desean no directamente insertarse en el mercado laboral de las empresas ya establecidas, sino iniciar un emprendimiento, comenzar con una empresa porque ellos se sienten facultados, capacitados, que tienen el conocimiento, que tienen la trayectoria. Una cosa muy importante a esa edad, tienen el capital relacional y tienen una experiencia que es sumamente valorable para poder dedicarse a una nueva actividad económica y eso es lo que se propone Reactivados y eso fue lo que nos presentó Isabela Picó. Estuvieron allí entre 30 y 40 personas, estuvieron participando en esta esquina de ideas y destacaron allí algunas personas que están haciendo ya programas específicos. Uno de ellos es un cineasta venezolano, Henry Pérez, que es el vicepresidente de la Academia de Artes y Cine de Venezuela y él nos decía que está llevando adelante un proyecto que pone en manos de los adultos mayores el los conocimientos de cómo hacer un documental, cómo hacer una expresión cinematográfica para contar sus historias, para hacer sus planteamientos, todo para expresarse cinematográficamente. Algo que sonó pues sumamente interesante. Ese fue Henry Pérez. También Sheila Vargas nos habló de los programas de investigación que vienen haciendo sobre la nueva longevidad con data venezolana. O sea, este programa se está llevando a cabo en Venezuela. Y Ada Méndez nos habló del plan estratégico de atención integral que ella viene desarrollando. Ella dice que cuando hizo un posgrado, una maestría, una especialización en materia de gerencia de programas sociales, le vino a la cabeza el llevar adelante, el desarrollar un plan estratégico, el diseñarlo y tratar de desarrollarlo en sus diferentes características, un plan estratégico de atención integral de los adultos mayores, de las personas de la tercera edad. Eso es sumamente interesante lo que ella nos planteó. De ese grupo de las personas que asistimos al foro chat, a este foro de esquina de ideas, se creó un chat en WhatsApp, ¿no? Y entonces eso ha permitido que mantengamos el contacto y que vayamos compartiendo información. Y justamente Ada nos envió el día de ayer una presentación muy completa de ese plan estratégico. También hablaron jóvenes que están vinculados al accionar político en Venezuela y hablaron del peso, del papel que tienen las personas de la tercera edad en el electorado venezolano. Dicen que son un sector numeroso, muy numeroso, y que además sí se movilizan para votar, que confían en la institución del voto. Entonces ellos hablaban de las bondades y de tener una política específica hacia las personas de la tercera edad para apoyarles en su derecho del ejercicio del voto. También tuvimos la presencia de un periodista, José Gregorio Yepes, de Contrapunto, de la plataforma informativa Contrapunto, que hablaba sobre qué peso, preguntaba, indagaba sobre qué peso podía tener este sector en la economía venezolana, específicamente en puntos del Producto Interno Bruto. Y José Gregorio Yepes también pues introducía la perspectiva de cuáles eran las actividades más importantes, más relevantes que estaban ocupando o a las que se estaban dedicando las personas de la tercera edad. Estuvo también allí Aixa Armas, Aixa es la presidenta de Mujer y Ciudadanía, y ella también edita la publicación Mujer Analítica, y por cierto tiene un programa, su asociación, la asociación civil de la que ella forma parte, tiene un programa, dos programas que dirige Estrella, aquí en radiocomunidad.com, por cierto. Y Aixa Armas hablaba de la enorme potencialidad que tiene el sector, de las experiencias que ella ha vivido, especialmente en el trabajo con mujeres, con mujeres de la tercera edad. Tuvimos también la participación de Marcela Scarpelini, que es una profesional venezolana que viene regresando de una estadía de ocho años en Europa, en Suecia, en Alemania, y nos habló, compartió con nosotros los programas que se hacen en esos países con respecto a la tercera edad. Y destacaba cuáles son las enormes diferencias de la realidad de los adultos mayores en países europeos y en una realidad como la venezolana. Fue muy interesante su perspectiva. Estuvo también Juna Esa Rojas, del Rotary, del Rotary Club, del Marqués Norte, y ella pues hizo una disertación sobre el vínculo que existe entre este tipo de indagación o iniciativas que se están tomando sobre la tercera edad y las actividades que ya llevan adelante muchos clubes rotarios en Venezuela. Y destacaba pues las posibilidades de articulación. Y como ella también desarrolla una actividad en el mundo de la administración de los condominios, llamaba la atención sobre diferentes responsabilidades en los condominios, como la de vigilante o portero, o la responsabilidad de jardinero, de diferentes roles que podían ocupar personas ya de la tercera edad. Entonces fue sumamente interesante el que ella introdujera roles específicos que personas de la tercera edad podían emplearse en el mundo, en el universo de los condominios. Esas fueron algunas de las... Ah, también un intervino Blanquín González, en representación de la empresa Nestlé, hizo una serie de recomendaciones de cómo estas iniciativas que estaban allí en el panel podían tener acceso a las grandes empresas, a las empresas consolidadas en Venezuela, nacionales o transnacionales, para buscar fórmulas de articulación, de alianza, para beneficiar o bien a los trabajadores de la tercera edad de esas empresas, a los jubilados de esas empresas, o ir más allá, adoptar este tema de la nueva longevidad de la economía plateada como uno de sus nichos de contribución social. Dio varios consejos prácticos y contactos, después ocurrieron conversaciones al finalizar en la esquina de ideas entre ellas y las panelistas, para poder concretar algunos de los interesantes caminos que mostró. Ulises Romero, que es un joven promotor de organizaciones cívicas comunitarias venezolanas, un conocedor de larga trayectoria de la no violencia activa, seguido desde el pensamiento de Gandhi, de Luther King. Ulises también marcaba la diferencia entre la realidad venezolana y otras realidades muy cercanas. Y destacaba la enorme importancia de decidir políticas desde la sociedad civil, ya que desde el Estado venezolano no pareciera haber una política clara hacia el sector de la tercera edad. Y no se han firmado algunos acuerdos internacionales, eso lo destacaba a Francelia Ruiz, que beneficiaría mucho al sector, y entonces Ulises nos hablaba acerca de esa diferencia y de la importancia de la reacción de la sociedad civil venezolana. Eso ha sido sumamente interesante, fue sumamente interesante esta intervención de Ulises. Y así, pues, esos son algunos de los elementos básicos que se plantearon en esta esquina de ideas acerca de la nueva longevidad de la economía plateada y cuál es la situación de los adultos mayores en Venezuela. Nosotros esperamos que este resumen haya sido de utilidad para ustedes, porque es un insumo fundamental para ir a la comprensión, a diseñar políticas desde la sociedad civil en la próxima cumbre antimorosidad, el sábado 12 de agosto, porque, bueno, esto toca al sector más importante, protagonista de esa neomorosidad, de esa nueva morosidad, que es el sector de la tercera edad. Así que hasta aquí este resumen para todas y todos ustedes en nuestro programa micondominio.com en la radio. Vamos a identificar nuestra emisora.